El presidente electo del Perú, Ollantumala, sostuvo esta mañana una reunión con la mandataria Cristina Fernández en la residencia presidencial Olivos en Argentina. Durante la reunión se trataron temas educativos y de carácter comercial de interés para ambas naciones, entre otros temas. Parece que en el Perú están tratando de meter este tema en agenda, no es un tema de agenda del Perú. Hoy día estamos acá con el presidente Mujica del Uruguay. He señalado siempre que, en mi opinión, nadie debe morir en la cárcel. Y creo que, a buen entendedor, pocas palabras. Ollantumala precisó que se acordó el tema de los títulos profesionales para buscar un sistema de estandarización. Así de esta manera, peruanos y argentinos podrán ejercer su profesión sin límites. Acerca de la creación de un viceministerio de peruanos en el exterior, Ollantumala reiteró que el propósito es atender los problemas de nuestros compatriotas fuera del Perú. Asimismo, Humala se comprometió en conferencia de prensa a no abandonar a los más de 3.000 peruanos que residen en Argentina, a través de la aplicación de medidas que mejoren su calidad de vida y posibiliten su eventual retorno a nuestro país. Ollantumala Ollantumala Ollantumala